Mi mayor motivación es mi familia, por eso todos los días madrugo a trabajar. La vaina es que con eso de la gasolina tan cara, la plata no me alcanza. Pero yo sé que la gasolina va a bajar. Soy Jairo Pote y tengo una razón para creer. Partido Liberal Colombiano, para que vivas mejor.